Hola, ¿qué tal? Soy Frank Santos y estoy aquí para hablaros de la revolucionaria tecnología de Rukus Wireless. Se trata de equipamiento profesional Wi-Fi dedicado para empresas que necesitan un alto rendimiento en áreas con alta densidad o interferencias. El equipamiento Rukus que os vamos a presentar hoy se compone de un kit que trae un AP de exterior, un AP interior ZoneFlex y un ZoneDirector que es el controlador de los equipos. Todos los APs Rukus se componen de un array de antenas adaptativas, las cuales dirigen la señal hacia los receptores de la forma más eficiente. Todo ello es gracias a la tecnología BenFlex. La tecnología ChannelFly escanea todos los canales disponibles y selecciona el canal que nos va a dar un mejor rendimiento en todo momento. El controlador ZoneDirector nos permite gestionar de forma centralizada todos los APs que hay instalados en nuestra red. En su más alta gama podemos gestionar hasta 5000 APs. Los equipos Rukus pueden parecer en un principio más caros que los de la competencia, pero cuando veamos que de forma individual su señal es mucho más potente y muchísimo más avanzada que el resto, veremos nuestros costes reducidos al tener que utilizar menos dispositivos. Con lo cual, al final, nuestra red será mucho más económica que la del resto de fabricantes. Debido a la alta calidad de los componentes, Rukus ofrece una garantía de por vida. Finalmente, los equipos de Rukus se instalan y empiezan a funcionar de una manera muy sencilla. Los equipos ZoneDirector permiten una gestión centralizada de nuestra red y todos los APs que hay en ella. También permiten funcionalidades avanzadas de gestión y administración para nuestros administradores de red. Tanto los APs Zone Flex como el controlador ZoneDirector de Rukus Wireless se pueden adquirir a través de Landatel.